El ciclista colombiano del Movistar Team, Nairo Quintana, aseguró en conferencia de prensa en Bogotá que los títulos del Giro de Italia y la Vuelta a Francia son sus dos grandes objetivos en la temporada del 2017. Quintana, quien hace parte de su preparación en las carreteras de Colombia, viajará en los próximos días para estar en el Giro de Italia, que este año llega a su edición número 100. La idea principal es intentar por el título, por los títulos. Veo que tenemos ya un poco de experiencia, tenemos referencias anteriores de carreras de tres semanas. Nos hizo pensar y atrevernos a tomar este reto. No sabemos si vaya a salir, si no vaya a salir, pero pienso que hay que probarlo. Comentó que su principal rival en el Giro de Italia será el actual campeón, el italiano Vincenzo Nibali. En este caso sabemos que Nibali está en su casa, en su tierra. Pienso que es el mayor rival que tenemos en este Giro. El capitán del equipo Movistar Team se mostró confiado de la preparación física que ha logrado en las carreteras de Colombia, para dar la pelea por este doblete que sería histórico para el ciclismo latinoamericano. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. NotiMix.